Muy buenos días para vos, también para Graciana. Hoy declara Lautaro Crespo, uno de los dealers que está detenido. Algunos mencionan que quiere ser el nuevo arrepentido y que va a dar nombres importantes en la causa. ¿Cómo finalmente queda detenido este joven de 23 años? Primero porque cuando van a llenar su domicilio encuentran pastillas, Superman y también una gran cantidad de dinero en efectivo. Pero lo venían investigando ya desde hacía varios días, le habían pinchado el teléfono. Y hay que recordar que dos personas en Uruguay quedaron detenidas con 24.000 dosis de éxtasis. En esa agenda, cuando se pueden ver qué es lo que tenía en la agenda, justamente figuraban. Esos dos personas uruguayas figuraban el nombre y el número de teléfono justamente de este joven, de Lautaro Crespo. Por eso finalmente terminan deteniéndolo, porque además él había mencionado que días antes de la fiesta estaban llegando las pastillas Superman, rosadas. A ver, Gabriel, Gabriel, un minutito, un minutito. Este chico Crespo es el que fueron a la casa, allanaron, subieron al cuarto, encontraron el dinero, encontraron... ¿Es este chico? ¿Sí? Es este, el más joven, ¿no? Exactamente, el más joven, 23 años. ¿Y él era el contacto, el único argentino para después redistribuir? Mirá vos. Exactamente, exactamente. Además, otra cosa, otro tema también. Bueno, Sebastián Casanelo decidió que los 35 prefectos tienen que venir a declarar a nivel indagatoria. Eso va a ser, comienza el próximo viernes y termina los últimos días de mayo. Esto se suma a los 19 prefectos que ya estaban en la lista. ¿Sí? De un total de acerca de 28 personas que tiene que tomar la declaración el juez. ¿Qué es lo que sucedió? Él va, a ver, perdóname, este chico de 22 años, 21 años, va a decir, ¿quién me proveyó la droga? ¿De dónde? ¿De algún lugar del mundo? ¿Sabés qué dicen en la justicia? Ni perejil ni gran narco. Está en el medio. Está en el medio. Pero alguien de 21 años, viste, 21, 22 años, está puesto ahí. Ahora, después tiene que tener personal para poder hacer la distribución. No creo que sea el único. Bueno, por eso, no es el gran narco. Tiene arriba y abajo. Exactamente, hablando de arriba y abajo, declaró Ivana Gómez, me dijeron, me dijeron, me dijeron una bolsa, me dice, ponela a resguardo. ¿Quién se lo dice esto a la noche de la fiesta? Alberto Pandiani, que es su jefe en prefectura. Pandiani la recibió del chino Carlos Penice, que es responsable del acceso de entrada. Bueno, esto es sumamente importante. Penice y, justamente, la otra persona, Pandiani, tienen que declarar el 9 y el 11 de mayo. Estos son prefectos. Sí, son prefectos, exactamente, y uno que tiene que ver con el acceso al boliche. A ver, pará, pará. No, Penice tiene que ver con el acceso al boliche. Sí. ¿Y el otro quién es? ¿El jefe que maneja a los prefectos? Exactamente, el jefe de Ivana Gómez. Ajá, sí. Que Ivana Gómez es la que recibe la bolsa, la tiene que cuidar, y después cuando se dan cuenta... Exactamente, después a las 12 horas se dan cuenta de que había droga en el interior de esa bolsa. ¿Y qué pensó que había? Esto es una pregunta. ¿Qué pensaba que había ahí adentro? ¿Tampita de gaseosa para ir a cambiar por un regalito? ¿Qué pensaron que era? ¿No? Bueno, es que esta bolsa es el disparador de la sospecha que tiene el juez Casanelo. Los de 20, 25 años, los prefectos más chiquitos, esos estaban en la puerta, eso se quedaba con la bolsa. Ahora, las directivas lo daban los de adentro, los que estaban de civil. ¿Te acuerdas, Eduardo, que habíamos hablado? Entonces, ¿le hacemos aparecer? ¿No lo hacemos aparecer? ¿Hacemos la denuncia? ¿No hacemos la denuncia? Claro, se mueren 5 chicos y entregamos la bolsa y le hacemos aparecer. Sí, decime, Gabriel, ¿cómo? No, ¿te acuerdas que habíamos mencionado que los prefectos estaban en el interior de la fiesta y algunos se sorprendían? Bueno, ahora quedó claro que estaban vestidos de civil. ¿Y cómo puede ser que ellos no sabían nada de la venta de drogas? Cuando todos los jóvenes te decían, a mí me ofrecieron en 3 oportunidades de esa noche, por lo menos. Y ellos no se dieron cuenta nunca que había dealers ahí, en esa fiesta. Y los que están dentro del lugar son, supuestamente, los más experimentados para detectar, digo los prefectos, ¿no? Detectar dónde está el foco de distribución, de venta, qué sé yo. Ahora, ahí dentro, ¿qué pueden hacer si ven que alguien le está vendiendo a otro, le está pasando? Lo mismo que puede hacer un policía. ¿Qué hace un policía si está vendiendo droga en la calle? ¿Lo detienen? No sé, no veo mucho que detenga. Bueno, pero estás viendo el delito infragante. Yo creo que miran para otro lado. La gente piensa que no, el prefecto en ese lugar es lo mismo que un policía, por jurisdicciones, prefectura, no es que es diferente. Entonces, se está viendo un delito, inmediatamente tiene que detener a los que están cometiendo delito, y si ese delito tiene magnitud en la fiesta, tiene que suspender el evento. Durante la fiesta, antes de la tragedia, durante la fiesta, ¿hubo algún detenido? No. O sea, era toda una fiesta feliz y en paz y nada de droga. No hay detenidos por venta de droga en la tragedia, en la tragedia. Previo. Ahí después, claro. Previo nada. En el evento como pasó en Rosario, que hubo 20, que de hecho a propósito, te digo, ya recuperaron la libertad, no hay ninguno, ninguno. Eduardo, sí. ¿Sabes lo que decían los prefectos? Algunos que ya tuvieron que declarar de esa lista de 19. Nosotros estábamos encargados del acceso y del estacionamiento, pero no mencionan que tenían que estar también en el interior del lugar. Eso no lo mencionaron. Porque esos son agentes especiales de narcotráfico, no te digo encubiertos, pero de civiles. Entonces, sí, estamos adentro. Están bailando. Están ahí. No, están ahí para justamente descubrir el delito infragante. ¿Pasa qué? Gracias, Gabriel. Hasta luego. Sí, la verdad, la negligencia de todos, cinco muertos fue el saldo. Hasta luego, Eduardo. Exactamente. Hasta luego.